Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google a un celular marca Sony el modelo es el Xperia Z5, para hacerlo es muy fácil lo que vamos a hacer primero, nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi yo ya lo estoy, ustedes lo hacen, y estando en nuestra ventana principal vamos a tocar aquí donde dice ayuda visual TALBAC, activamos, aceptar aquí bajamos el volumen dibujamos una L tocamos en configuración de TALBAC un toque para seleccionar dos toques rápidos para entrar a dicha opción aquí dibujamos nuevamente la L y al igual seleccionamos detener comentarios y al igual cuando le toque para darle las instrucciones listo, aquí ya bajamos hasta abajo tocamos en ayuda y comentarios acerca de la accesibilidad mejorada para Android bajamos tocamos en icono de YouTube tocamos los tres puntitos tocamos en ver más tarde le damos a aceptar y continuar siguiente no gracias tocamos en la barra de direcciones y escribimos lo siguiente VNROM tocamos en IR vamos a entrar a la página web vnrom.net aquí vamos a bajar un par de aplicaciones la primera de de ellas va a ser la aplicación la aplicación que se llama frp-vnrom esta aplicación la vamos a descargar le damos a actualizar permisos ok y ya se está descargando enseguida vamos a descargar otra aplicación que se llama settings le damos ok esta aplicación la vamos a abrir mientras se descarga la otra aquí nos damos a ajustes ya que estamos aquí vamos a entrar a esta opción administración de dispositivos vamos a desmarcar esta casilla desactivar este administrador debe de quedar así si no, no va a funcionar gente nos regresamos ahora instalamos las fuentes desconocidas o orígenes desconocidos nos regresamos nos vamos a la flechita roja nos vamos a descargas nuevamente instalamos la aplicación la de settings la vamos a abrir aquí nos vamos a aplicaciones aquí casi nos vamos a ir hasta la parte final servicios de Google Play vamos a desactivarla y inhabilitar dicha aplicación hecho esto nos regresamos nos regresamos nos regresamos y estando en esta área ya se descargó esta aplicación porque aquí ya me marca el peso de la aplicación tocamos la siguiente aplicación y la instalamos esta aplicación la abrimos búsqueda y Google Enable ahí tocamos cuenta sin privacidad cuenta Google punteamos el circulito y aquí le vamos a meter cualquier cuenta de correo de email yo pondré el mío y ustedes ponen el suyo junto con tu y su contraseña lógicamente puesto el correo electrónico y la diría contraseña le damos en ir aquí bajamos hasta abajo le damos a aceptar listo aquí nos marca un error aquí nos vamos a regresar a regresar con mucho cuidado y tocamos aquí en descarga vamos a tocar en settings nuevamente instalamos la aplicación y vamos a abrir dicha aplicación aquí vamos a bajar un poquito aplicaciones bajamos casi hasta el final servicios de Google Play vamos a activar dicha aplicación nos regresamos una vez que queda activada vamos a tocar el botón de encendido unos segundos y vamos a reiniciar nuestro tabique una vez que inicie tocamos aquí en no volver a mostrar cuando le toque salir aquí dibujamos una L ya tenemos los comentarios le damos a aceptar todo cuando le toque listo aquí le damos a empezar aceptar saltar configurar como nuevo dispositivo y aquí esperamos un momento cuenta añadida o agregada le damos siguiente aquí le damos omitir omitir bajamos hasta abajo le damos siguiente aquí le ponemos dos gracias ahora no omitir finalizar y listo gente ya logramos acceder aquí vamos a irnos a menú ajustes bajamos hasta abajo acerca del teléfono y aquí está el modelo aquí está la versión de Android que trae etcétera este método les va a ayudar quizás para otros modelos aquí nos regresamos entramos a respaldo y restauración bajamos hasta abajo restablecer datos bajamos hasta abajo y aquí nos dice que la cuenta gole pues se va a perder etcétera aquí tocamos en restablecer teléfono borrar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta gole de inmediato bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias 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 gracias